Hola, yo soy Supervisora Candice Anderson y me acompaña el Dr. Rohan Radhakrishna del Departamento de Salud del Condado de Contra Costa. Mi pregunta es, ¿usar una máscara reducirá mis posibilidades de infectarme con el coronavirus? Mira, todo el mundo está hablando sobre estas mascarillas. Ya no hay en muchas farmacias. Lo importante es que el público entiende que mascarillas son para los que son enfermos, para no propagar las gotitas de la tos o mientras están estornudando. No es por los sanos como un escudo para prevenir. Es un gran problema. En Estados Unidos ya tenemos una escasez de estas mascarillas quirúrgicas. Tenemos que preservarlos por los trabajadores de salud, que tienen más contacto por más tiempo con gente con alto riesgo de varios virus respiratorios en esta época. Entonces, la recomendación no es para el público ponerlo. Solo si tiene tos o está estornudando para proteger a los demás. Si va a ir al público o va a ir a un centro de salud, debe poner uno para proteger a otras personas, no a su misma. Gracias. 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 Gracias.